¡Suscríbete al canal! Después de unos cuantos bocados se dio cuenta de que lo que había dentro no cuadraba con el menú y fue con la supuesta prueba directamente a la Fiscalía del Estado de México para presentar una denuncia. El organismo estatal ha cerrado este lunes el establecimiento provisionalmente. Debemos examinar si dentro del local se hayan restos que coincidan con los del cadáver del roedor o con los de cualquier otro. Después de presentar la denuncia y de tomar declaración con la hamburguesa de ratelmano, el comensal acudió a un hospital de la Cruz Roja para que le hicieran las pruebas correspondientes según fuentes de la Fiscalía. El diagnóstico deberá presentarlo ante las autoridades para dar credibilidad a su denuncia. El miedo de encontrar una rata en cualquier mac menú ha provocado que las imágenes de los restos del roedor corrieran como la polvora en las redes sociales. La cadena estadounidense ha negado con rotundidad las acusaciones y han respondido una a una a las decenas de quejas de los consumidores en Twitter. Nuestra prioridad es la calidad y la seguridad de los alimentos. Hemos investigado rigurosamente y dichos hechos son totalmente falsos. Fue una plantación de dicho animal, han repetido en cada comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!